Esta semana en el Vende Diferente Podcast. Nadie está pidiendo que ustedes sean Gabriel García Márquez en el primer post, ni que sean los expertos de marketing en el primer post. Es láncense, escribir. Sí, exacto. Si uno no arranca, ¿cómo mejoras? No hay nada que se pueda mejorar que tú no empieces. En estos días me decía una vendedora, es que no he tenido tiempo, Karen, porque estoy muy ocupada, además que he tenido que salir a hacer muchas visitas. Y yo le dije, estar en LinkedIn y generar contenido es hacer visitas. ¡Es tiempo para vender! ¡Diverente! ¡Oye! Bienvenido al episodio número 73 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si has hecho tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 72. Y si te gusta el contenido, por favor, pues, déjame una calificación y comentario en iTunes, en YouTube, puedes hacer clic en el botón de seguida en Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, chicos, como siempre, cambiar su vida. En este episodio de hoy tengo una súper invitada, ¿ok? Alguien que también está generando mucho contenido online en este momento. Tiene un podcast, tiene un canal de YouTube y está hablando de temas business to business, que Camo también es embajador de EDVE, Escuela de Ventas. Como yo también, yo soy embajador con EDVE. Karen Torres. Karen, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Contenta de estar aquí, Cris. De verdad, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarlo. Y es un tema bien interesante hoy, creación de contenido. Hoy en día es fundamental crear contenido y vamos a estar creando contenido juntos de pronto en un evento en octubre. En octubre se llama Sales Experience. Entonces, ¿estás emocionada para este evento? Claro, claro. A mí todos los eventos de Escuela de Ventas me encantan. Y la oportunidad de poder, además, que vamos a estar juntos. Entonces, va a ser un gran momento porque, bueno, hablar de nuestra experiencia, ayudar a otros a partir de nuestra experiencia me parece maravilloso, honestamente. Sí. Y chicos, les cuento que Karen y yo vamos a estar en una sesión hablando de cómo vender en continentes diferentes porque Karen es de Venezuela. Obviamente ustedes saben que yo soy de Australia y estamos aquí vendiendo en países diferentes, aquí en América Latina, también en Europa. Entonces, aquí hay algunas tácticas que tenemos que implementar. Voy a estar hablando de también cómo aprovechar un podcast para aumentar ventas. Hay otros ponentes ahí, súper expertos en ventas. Tenemos Carlos Rosales, Alejandro Peñalosa, dos personas que también han estado dentro de este podcast. Blas Martínez, Santiago Torre, y hay muy buenos temas. Las ventas remotas, qué más había. Muchos temas relacionados con, que no sé, híbrido no es una opción. Entonces, cómo podemos vender virtual y presencial. Algunos temas en social selling, en prospección, en cómo encontrar leads en LinkedIn. Alejandro Peñalosa va a estar hablando de la fórmula Sales Velocity, que es muy bueno en términos de cómo podemos aumentar ventas rápidamente. Entonces, chicos, primero les invito al evento Sales Experience. Es totalmente gratis el 21 y el 22 de octubre de este año. Entonces, incluso en los notes de este podcast, en YouTube, voy a dejar un link para todo el mundo inscribirse en este evento. Y pueden empezar a aumentar ventas en 2022, porque el objetivo con este evento es entregar las mejores estrategias ya. Y ustedes pueden arrancar en 2022 con todo. Y obviamente es súper importante esto. Una gran oportunidad, imagínate. Una gran oportunidad, de verdad que esa es una de las cosas que me parece maravillosa en internet, ¿sabes? Que ahora no tienes que esperar ir a un congreso. Y tú decías, ay, el congreso lo van a dar, por ejemplo, aquí en Ciudad de México y tal. ¿Cómo voy a hacer para llegar? Porque ahora no tienes que esperar, sino que ahora lo tienes al acceso en el momento que tú quieras. Escucharlo, además, porque seguramente van a quedar las repeticiones. Pero desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu trabajo, ¿sabes? Y seguir creciendo profesionalmente. Porque no es lo mismo, bueno, en el día a día, tú sabes, tú vas como a… De trabajo, a que también vengan unos expertos a darte ideas que te pueden ayudar a ir más rápido. Así es. Incluso es gratis Exacto, que es lo mejor No hay inversión En viajes, en hoteles Y tampoco En piquetes Para entrar, pues el evento chicos Es gratis, 100% online Entonces de nuevo, Sales Experience 21-22 de octubre Pueden inscribirse en el link En los notes De este podcast En iTunes, en Spotify E incluso en YouTube Listo, Karam, entonces Pues esto es Algo para abrir este episodio Hablando de contenido que vamos A construir a través de Un evento con otros expertos Inventors B2B Pero cuéntenos un poquito De tu estrategia En la creación de contenido Y específicamente Pues hoy estamos hablando De contenido business to business Pero, ¿cuál es la diferencia Entre el contenido Business to business Y business to consumidor? Bueno, básicamente Es el receptor La persona que va a recibir La información Partiendo de ahí En el B2C Es el cliente ya final El que lo va a consumir Y en el B2B Por lo general Se lo envías A los tomadores de decisión Ya sea el área De mantenimiento El área de compras O el área de proyectos O sea, tu contenido Va dirigido A un grupo de personas Y por otra parte Que es más viable En un post O un contenido De B2C Colocar un precio Un dos por uno Una promoción Y tal Y en el business to business O sea, tú no vas a colocar Ahí jamás El precio de una máquina Entonces En esa parte De los precios Esa es básicamente La diferencia El tecnicismo Podría ser Pero bueno También quizás Algún producto La gente pueda explicar Cómo funciona Pero para mí Como que los más Las diferencias principales Es el tema del precio Es la disposición De precio El tema El cliente A quien se lo vas a llegar A quien se lo estás enviando La preparación técnica Que tienes que tener Para vender máquinas No es lo mismo Que para vender quizás ropa Entonces Requiere un poquito Más de conocimiento Y exige Que el vendedor Se prepare más Y ya no solamente Sea este Ah, vengo Y quiera vender Lo mismo Igual como siempre Se ha vendido Hablando de los beneficios O sea Solamente de lo bueno Que es el producto Sino que le toca Ahondar y conocer más La posición del de compras La posición del de mantenimiento La posición del de proyectos Porque son sus tres públicos Sí, es cierto En B2B El vendedor Tiene más trabajo Que hacer Porque en B2C El equipo de mercadeo Está generando contenido Enviando contenido A su público Muchas veces Con una llamada acción De hacer la compra ya Incluso con precios Como estabas diciendo Lo que yo veo En el mundo Business to business Tal vez el equipo De mercadeo Puede estar generando Contenido Pero el vendedor Tiene que contextualizar Ese contenido Enfrente de cada cliente Que se puede ser Un evento Sobre prospección ¿Ok? Y el equipo De mercadeo Está organizando El evento Y está enviando Las invitacciones A mi lista Si estoy haciendo Un seguimiento Con algunas personas Específicos Voy a decir Mira Me gustaría Invitarte A este evento De prospección Porque hay un segmento Donde vamos a hablar De LinkedIn Y cómo aprovechar La herramienta De búsqueda Para encontrar Nuestro cliente ideal Y yo sé Que es importante Para ustedes Porque en El último Que tuvimos Estabas mencionando Que el equipo No estaba Aprovechando LinkedIn Entonces por eso Me gustaría Invitate Aquí está El link Y bla 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 Entonces Esto es la diferencia De lo que yo veo Si el evento Está ahí contextualizando En lugar De enviando Invitaciones Genéricas Y hay muchos Vendedores B2B Que se jala El contenido De marketing Pero honestamente Yo les Recomendaría Que crearan Sus propios contenidos Porque el que visita El que conoce El dolor del cliente El que lo entiende Es el vendedor Él sabe Cuáles son las preguntas Más frecuentes Que hacen los compradores Sus clientes Ellos saben Muy bien Cuáles son las dudas Las inquietudes Las razones Por las que compra Y por las que no compra Esas razones Se convierten En contenido Que cura Las preguntas Y las dudas De los clientes Entonces si se lo dejas Toda la responsabilidad Me decía Bueno En una de las entrevistas Que hacía Me decía Que Este Marketing Y ventas Todavía No se han alineado A las necesidades Del comprador Sino Sigue enviando Marketing Sigue enviando El mismo mensaje Somos una empresa Con excelente calidad Los mejores productos La mayor calidad Eso es lo que dice Todo el mundo Eso es lo que dice Su competencia Lo que dice todo el mundo Y además Lees párrafos Que no dicen Absolutamente nada O sea Ayudamos a resolver Todas tus inquietudes Con propuestas Personalizadas Entregando calidad Y tú dices Mira todo esto Que dijo ¿Qué quiere decir Con eso? ¿Sabes? Entonces hace falta Que marketing y ventas Se una más Entendiendo al comprador Entendiendo a su cliente Genial Incluso pues Es importante Para los vendedores Generar su propio contenido Para establecer Ellos mismos Como una autoridad ¿Ok? No que siempre Estén compartiendo El contenido General de la empresa Si alguien puede Escribir Un artículo Un blog En LinkedIn Es súper fácil ¿Ok? O grabar un video Y subir este video A una red social Facebook Instagram LinkedIn ¿Ok? O incluso publicarlo En YouTube Y compartir Estos videos De ellos mismos ¿Ok? Hablando de un tema Y cómo pueden brindar Buenos resultados Para sus clientes Ya están estableciéndose Como una autoridad Y eso Va a brindar Muchísima más Confianza A sus clientes Entonces Esto es un buen Segway Al próximo pregunta Que yo tenía Y Es Específicamente Sobre los vendedores Que quieren Generar contenido ¿Ok? Porque tú sabes Que los vendedores Tienen mucho Mucho Estrés Porque hay muchas Prioridades Cada día En que tienen que cumplir Tienen que hacer Sus llamadas Tienen que Asistir Reuniones Tienen que Enviar propuestas Tienen que hacer Actividades Administrativas Y a veces Mis clientes Pues los vendedores Dicen Chris Es que yo no tengo tiempo No tengo tiempo Para generar contenido No tengo tiempo Para escribir Un blog No tengo tiempo Para grabar Un video ¿Ok? Subir el video Editar El video Entonces ¿Cómo? ¿Qué consejos Tienes para Esos vendedores Que tal vez Quieren generar Contenido Pero están diciendo Que no tienen tiempo Bueno Tú fuiste vendedor Yo fui vendedora Y los dos saben Aún Aún somos vendedores Ajá Exacto Aún somos vendedores Pero digamos Que ahorita Bueno Cada quien Como su empresa Es su prioridad Entonces Sí se organiza En tiempo Para que las cosas Ocurran Pero cuando tú Eres vendedor Tú sabes Que tienes tiempo Porque lo que pasa Es que el vendedor Es cuestión De planificarse ¿Qué otra cosa Es importante? Que el vendedor Entienda La importancia Del contenido Pero mientras No se la vea No va a tener Tiempo para hacerlo Va a encontrar Miles de excusas Porque yo entiendo Le cuesta Crear contenido Porque no sabe Cómo hacerlo Porque quieren Que salga De una vez El super post De la vida En la primera Y entonces Como no lo tienen así O no lo ven así Entonces prefieren No hacer nada Dicen que no tienen tiempo Y prefieren Como justificar Las razones Por las que no Lo hacen Pero si Deja Baja un poco Los niveles de exigencia Entiende un poquito Más la importancia De crear contenido Yo le digo Cuando doy las formaciones Nadie está pidiendo Que ustedes sean Gabriel García Márquez En el primer post Ni que sean Los expertos de marketing En el primer post Es láncense A escribir Sí, exacto Sí El primer post Pues no recuerdo Mis primeros posts Pero yo creo Que la gente No estaba comentando Yo no estaba recibiendo Likes Nada Pero sí Tengo que seguir ¿Cierto? Si uno no arranca ¿Cómo mejoras? No hay nada Que se pueda mejorar Que tú no empieces En estos días Me decía una vendedora Es que no he tenido tiempo Karen Desde No he tenido tiempo Desde julio Hasta septiembre De escribir un post ¿Sabes? No es que no he tenido tiempo Karen Porque estoy muy ocupada Además que he tenido Que salir a hacer Muchas visitas Y yo le dije Estar en LinkedIn Y generar contenido Es hacer visitas Es una manera De hacer visitas ¿Ok? Entonces Es simplemente Miren Bájenle O sea No bájenle Sino que no se presionen Tanto Con la perfección Del post Simplemente Mire Agarren tres preguntas ¿Qué necesita mi cliente? ¿Por qué lo necesita? ¿Cómo le ayuda a mejorar la vida? Y a partir de ahí Las principales inquietudes Que tengan los clientes Sobre ustedes Sobre su producto Conviértanla en contenido El cómo se hace Hay Este Varios contenidos En En Internet De cómo escribir un post Si necesitan un método Y una estructura Busca a la gente De copywriting Que te dicen Estructuras Para crear contenido Cris Hace bastante Información Crea bastante contenido Pueden verlo O sea Hay memes Hay gif Hay videos Hay demostraciones O sea Es Infinita Las posibilidades De crear contenido Que en los primeros posts Le va a dar like Tu madrina Y tú No importa No importa Pero eso Ninguno Ni Cris Ni yo Cuando empezamos Generamos O sea Que si 200 likes En un post O sea Hubiera sido genial Pero eso no pasa así O sea La gente Sí Mis papás No hablan español Pero ellos siempre Son las primeras Para dar like Exacto Tienes que hacer Tu grupo de apoyo Que te va a dar Like Te va a recomendar El post Y luego Viene la parte De socializar Que también es bien importante Para que Tú empieces A darte a conocer Dentro de la red Pero yo les digo De verdad Yo hice un videodito Que se lo estaba mostrando A una amiga Le dije Mira la evolución O sea Salía yo Horrible Por supuesto O sea Que yo sentía Que me veía bien Súper maquillada Y que tal Y que hablando Y luego Como me veo ahora Con los videos Y digo Gracias a Dios Evolucioné Porque Pero si yo no hubiera Empezado así Esto jamás hubiera mejorado Exacto Yo no esperé Que alguien viniera A probarme mis posts No Yo los lanzaba ¿Sabes? Y como vaya viniendo Vamos viendo Decía yo Y así poco a poco Te vas volviendo profesional Nadie sale en la primera venta Y ya sabe Cómo venderle a un cliente Es la primera vez Que tienes un producto Bueno Si vende No sé Equipo Algún equipo industrial En la primera visita Olvídate Tú no sabes Al 100% Ni las preguntas Que te va a hacer el comprador Ni la parte técnica Del producto Que estás vendiendo Pero tú Por eso No te vas a detener A ir a visitar ¿Verdad? Bueno Exactamente lo mismo Tú te lanzas Haces el post Y que sea lo que Dios quiere Y en segundo dirás Y yo siempre le digo también Compárense con ustedes mismos Nada más O sea El Chris que hizo un post hoy Se va a comparar con el de mañana Que va a decir Ah mira como lo hice ayer Ahora voy a mejorar Ya sé esto Lo que no lo voy a escribir Entonces compárense con ustedes mismos No Hace un mes Hace seis meses Hace un año Ya Yo sé que mis posts Son más efectivos Ya tengo una estrategia detrás De todo lo que yo hago Cada Cada lunes Tengo una reunión Con mi community manager Y estamos hablando De todo el contenido Que vamos a publicar Cada semana De cuál es el objetivo De cada pieza Cuáles son los Llamadas A la acción Dónde vamos a enviar A la gente Que están interactuando Con los posts Qué tipo de posts Porque si yo hago una pregunta Hay gente que están Contestando En los comentarios Ok Luego Hay más trabajo Que uno tiene que hacer ¿Cierto? Metese en los comentarios Y contestar a todo el mundo Y a veces pues Consume un poquito de tiempo Pero es una muy buena manera Para entender mejor Los necesidades De nuestra audiencia ¿Tú tienes un momento Fuerzo en el día Para construir contenido? Por ejemplo Yo digo a mis clientes Ok Hay algunas cosas Que deberíamos hacer En la mañana Siempre en la mañana Primero es prospección Ok Si vamos a prospectar Si vamos a Hacer llamadas Enviar correos Conectar con personas En LinkedIn Es mejor bloquear Un tiempo Ok Puede ser de De 8 a 9 O de 9 a 10 Y hacer todo esto Ok Porque de esta manera Sabemos que Ok Ya hice mi prospección Ok Ahora yo puedo Trabajar En gestión De cuentas Con clientes Actuales En las propuestas Que tengo que hacer En las actividades Administrativas O incluso Creación de contenido ¿Cuándo Para ti? ¿Cuándo es el mejor Momento del día Para generar contenido? Para mí La primera hora ¿Sí? La primera hora Del día Sí O sea Yo a las 7 y media Ya yo estoy tratando De compartir La información De verdad Me gusta Prefiero a esa hora O si no Ya O si Claro Esa es la hora Como la más importante Pero si después Se me ocurre algo Porque bueno Me pasó una situación Y no quiero perderla Si ya Bueno Lo publico En la hora Que se me ocurrió Pero básicamente Trato siempre Que sea a primera hora Del día Me gusta postear A esa hora Uno Porque La gente De este lado Se está levantando Y por lo general Revisan el celular Y por el otro La gente De Europa Y de España Está en un horario De comida En el que ellos También están metidos En el celular ¿Sabes? Entonces Estás hablando De publicar contenido ¿Sí? Ajá Pero ¿Qué tal Si tú vas a grabar Un video Luego tienes que editarlo ¿También vas a hacer Esto en la mañana? No, no, no Por lo general ¿Qué es lo que hago Por lo menos Para los canales Para las entrevistas Las hago los lunes Nada más O sea Grabo como 3 Ese día Y ya tengo La de La de todo el mes Entonces lo que hago Es que tengo ya Todas las entrevistas Listas en un solo día Para el mes completo Porque hago 4 Entonces como Publico Una semana Si una semana No Entonces ya me queda Como para un mes Para dos meses Entonces así Y luego lo que hago Es que empiezo a editarlos A partir del miércoles Empieza la edición Porque tengo semana y media Para publicar Y así Así es que me organizo Con el tema De las entrevistas Y la creación de contenido Por lo general lo hago Lo organizo los domingos O sea los domingos Me gusta organizar Toda la semana Para saber Qué es lo que voy a hacer De qué tema voy a hablar Si sigue parte De la estrategia De algo que quiero Empezar a posicionar Y así Ese es un muy buen punto Chicos Los mejores vendedores Están organizando Todos los domingos Ok Los domingos La noche Generalmente De 7 A 10 Estoy Como descansando Pero también Estoy ahí Con mi agenda Estoy mirando Todo lo que yo tengo Para las próximas semanas Estoy encontrando Bloques Donde yo pueda Empezar a generar Contenido Y súper Recomendable Lo que Karen me está diciendo Sobre Generar Mucho contenido En solamente un día Ok Yo creo que Esa es otra Otra razón Por lo cual Que muchas personas No No quieren Generar contenido Todo el tiempo Es que ya No Esta semana Estoy full Pero si podemos Chicos Encontrar Un día Ok Bloquear solamente Un día Puede ser Un domingo Ok Como está diciendo Karen Para generar Este contenido Escribir Los blogs Yo he sido Invitado A otros Podcasts Yo creo que Fue En Junio Ok Un chico Me invitó A su podcast Y él estaba Haciendo 30 episodios En dos días Imagínate Y yo dije ¿Y cuánto va a salir Nuestro episodio? Y me dijo Ah Yo creo que Los finales De octubre Entonces Grabamos un episodio En junio Y él me dijo Este va a salir En octubre Entonces Pues hay gente Que casi Están planeando Bloques de De cuatro Cinco Seis meses De contenido Que van a ser Solo en Dos Tres días Es impresionante Es que yo tengo Las entrevistas Ya por este año Ya las tengo todas ¿Sí? O sea ya están Sí Ya están todas Ya las Las grabé todas Lo que me falta Solamente es comenzar A editarlas Y subirlas Pero ya están todas Eso lo aprendí De César Castro Porque Él es también Tan organizado Entonces le dije ¿Cómo estás haciendo? Y me dice yo Escojo un solo día Para el contenido O sea Para mí el lunes Es podcast Es video Es contenido Todo Y ya Sabes Lo demás es publicar Pero yo no Y otra cosa Que les doy Bueno de ideas ¿No? Claro Cada quien con su método Hay gente que lo prefiere En el celular Que le viene la idea Y la nota en el celular A mí me gusta escribir O sea porque Por lo general Como los contenidos Como yo promuevo mucho Que la gente tome los contenidos En base a lo que los clientes Le preguntan Entonces cuando estoy En las sesiones Con mis clientes Y hay algo Que sé que esa inquietud La puede tener otra persona La anoto de una vez La anoto de una vez Y la anoto en la libretica Entonces No tienen que hacer El post completo Pero por lo menos Tomen la idea De lo que les interesó Y luego Desarrollan ya el contenido Pero tengan su libreta Porque es cuestión De tener los cinco sentidos Bien abiertos ¿Sabes? Cuando vas a una visita Lo que te costó Cómo llegaste al cliente Los pasos que tuviste que dar Las dudas que tuvo el cliente O sea todo lo vas anotando Y después dices Bueno voy a postear sobre esto Sí, a mí me encanta Incluso yo hago esto Yo hablo con mis clientes Diciendo cuáles son Los nuevos retos Que ustedes están enfrentando Yo hago encuestas Con prospectos Hay una muy buena herramienta Ahora en LinkedIn Seguro que has visto Los polls ¿Cierto? Se llama Los sondeos ¿Sí? ¿Cuál es eso? En LinkedIn Los polls Como las encuestas Ajá Donde la gente puede publicar Una encuesta Con una pregunta Y tener como Tres, cuatro Respuestas Incluso yo Yo he escrito ahí ¿Qué le gustaría Escuchar en mi próximo podcast? Yo pongo Cuatro temas Y yo recuerdo que había Una como Más de 60% De objeciones ¿Ok? ¿No? Chris queremos aprender más De cómo manejar objeciones Objeciones de precio Y yo Listo Entonces ya Ya voy a hacer un episodio Sobre El manejo de objeciones Yo invité A otro embajador De Edve Joaquín Caravaggio Y hacemos el episodio Y ya Ya casi es como El episodio Con las más Descargas De vender Diferentes podcasts Es impresionante Entonces incluso Ya veo esto Entonces Voy a hacer otro episodio Enfocado En tal vez Una opción específica Y profundizar más En algunas tácticas Pero sí Es bien Es bien importante Escuchar nuestro mercado Entonces Caramay Yo sé que Muchas personas Escuchando en este momento Pues Quieren Generar más contenido Pero tal vez No saben Cuál es el mejor Contenido Que pueden Construir Cuáles son los Los medios más efectivos Si es YouTube Las redes sociales Como LinkedIn Para qué tipo De posts Pieces gráficas Infografías Artículos Videos Los reels Ok Hacer un live Entonces Desde tu experiencia Ok Generando tanto Contenido Online ¿Qué recomendaciones Tienes Para Esos vendedores Que están Comenzando En construir Contenido Bueno mira Básicamente Los textos Son De hecho LinkedIn Los promociona Bastante bien La parte De los textos ¿Qué les recomiendo Que hagan? Demos Demostraciones De sus Trabajos Si venden Un equipo Que es muy Complicado Oye Y no Bueno No tienen A lo mejor Los equipos Para hacer Una buena Grabación Pero por lo general La empresa Tiene videos No coloquen El enlace Y manden A la gente A YouTube No Descarguen Las demos De un minuto Y súbanla Para que la gente Vea cómo funciona El equipo Y tengan idea Ese es un buen Contenido Honestamente Demostraciones Sobre todo Cuando tienes Un equipo Vendes Un equipo B2B Que es Muy Muy Complicado De explicar Ok Pero No sé Un demo No Que Si vamos A publicar Algo De un demo En LinkedIn Eso Eso va A agregar Valor Eso va A enganchar A la gente Porque yo Primero Publicaría Algo Hablando De De la necesidad Del cliente ¿No? Bueno Pero es que Básicamente Si el cliente Si lo que estás Ofreciendo Es un producto Que a lo mejor Es complicado Tú lo que haces Es demostrarles Qué haces ¿Verdad? O sea Qué haces A qué te dedicas Cuál es la Diferencia De tu producto ¿Sabes qué? Me decía Javier Una persona que entreviste Me dice Era Se me hacía muy complicado Que el cliente entendiera Lo que yo vendía Y lo que hice Fue que grabé Lo grabé rapidito Y se lo mandé por WhatsApp Y el cliente Lo entendió Y me di cuenta Que entonces Esta era la mejor manera Que tenía yo Para comunicarme con ellos Y que me entendieran Así que Casi la mayoría De sus contenidos Es videos Es videos Él explicando El funcionamiento Del equipo Qué hace Cómo se hace Cómo se instala Cuál es el servicio O sea Ese es el equipo Le han servido mucho Tengo otro caso Sergi Ellos venden En ferretería Y lo que hizo Fue colocar como un stand Y empezar a explicar Paso a paso Esta máscara Sirve para Ta 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 Y lo explica Y entonces Eso ha ayudado A que la gente Visualice Y sea efectivo Ahora Es que me da pena No se me da Lo de las cámaras No me gusta Que me graben Bueno Entonces Empiecen a crear Contenido escrito Donde Se enfoquen En la necesidad Del cliente Como decías tú O sea Qué es lo que está Buscando el cliente Qué es lo que le gusta Cuáles son las dudas Que tiene Con respecto a tu producto Las expectativas Que tiene Con respecto a tu producto Y entonces Las muestras El mismo storytelling Que es contar historias Contar una historia De hecho Tengo varias personas Que sigo en LinkedIn Que lo que hacen Es que empiezan Con una historia De la vida real De una situación en común Y luego Y luego la adaptan Al producto Entonces dicen Por lo menos Nancy Que ella empieza Contando alguna historia Alguna historia En particular De la vida Y luego dice En mantenimiento industrial Lo hacemos Hacemos esto mismo Lo comparta No me lo compren Porque yo le voy a llegar De esta manera A su red de contactos Entonces Estamos mencionando Pero antes Los mensajes Tienen que estar Alineados Porque incluso Yo veo Yo pregunto a personas ¿Y qué hacen ustedes? Oh pues Somos una empresa De tecnología Infocall En Metrología 360 Es como ¿Qué haces? Exacto No entiendo Lo que haces Eso pasa mucho Con los Vendedores de software Tú no entiendes Los posts Yo no entiendo Hay personas Que venden software Que comentan mis posts Y tú dices Bueno yo quiero ir También para comentar Porque bueno Esto es un tema De reciprocidad La gente que va A mis posts Y lo comenta Yo también Hago lo mismo O sea trato De ir a sus contenidos A comentarlas Pero me encuentro Con unas palabras Que yo no tengo Ni idea De qué es lo que dice Y siento que Comentar sería absurdo Porque no le voy a aportar Nada Porque para empezar Ni lo entendí Entonces Eso es perder oportunidades Porque Hay personas Que pueden tener Una red de contactos Que a ti te interese Tener Personas dentro de su red Que te interese Entonces Cuando tú estás hablando Tan técnico Te estás limitando Sola y única Y exclusivamente Al público Al que tú quieres llegar Y para llegar a él Se llega por varios medios Por contactos en común Por contacto directo Entonces Es importante hablar Lo más claro Y sencillo posible Y hay un Hay una cita De Einstein No recuerdo bien Como Es como Si no puedes Explicar algo De una manera sencilla Probablemente No lo entiendes Y es cierto Exactamente Si alguien está hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y hablando Al fin Tal vez Ellos El vendedor Aún no entiende Qué hace su producto Tenemos que Explicarlo Boom Rápidamente Y eso pasa muchísimo De hecho Hoy hice un post Sobre el tema De cuando dice Adjunto ficha técnica Y estoy segurísima Que ni el vendedor Entiende la ficha técnica O sea No la entiende Uno Porque está en inglés Y no siempre El vendedor Sabe inglés Entonces el vendedor Le coloca como O sea ¿Sabes? Hola ¿Cómo estás? Adjunto ficha técnica Del producto Que me estás solicitando Y manda eso Una cosa Que yo no entendí Te la estoy mandando a ti Que no sé ni siquiera Si la vas a entender Entonces Oye mira Si vas a mandar Una ficha técnica De un producto Primero Entiéndela tú Preséntela al cliente O sea Por lo menos Tres beneficios De ese producto Que vas a salir En esa ficha técnica Y márcale Con una flechita Los puntos Donde tú le estás diciendo Por qué le sirve Pero le mandas Un montón Además en siglas Que a ellos Que no maneja Solamente el proveedor ¿Sabes? Sí No Eso es lo que Lo que yo estaba diciendo Antes Que el vendedor Tiene que contextualizar ¿Por qué esta ficha técnica Es importante? Mercurio Va a ser la ficha técnica Va a serlo Va a serlo bonito Y el vendedor Un vendedor normal Va a decir Lo que dijiste Adjunto ficha técnica Estamos hablando Un buen vendedor Va a decir Adjunto la ficha técnica Ok En página 3 Ok Puedes ver Este componente Que es importante Para ustedes Por tal razón Ok Yo recuerdo En la reunión Estabas preocupados Sobre tal cosa Que está pasando En el proceso actual Con En línea 3 De paráfago 4 Ok Aquí Explicamos Bien Cómo vamos a solucionar Esta duda Este reto Que tienes Actualmente Entonces no vas a estar Preocupado Entonces Ayuda a nuestros clientes ¿Cierto? Ana Encontrar la información Así es Entonces Y ese mismo Es que esa misma información Les va a servir a ellos Luego para generar contenido Porque van a saber Mira lo que vendo Cómo se lo explico El cliente Los beneficios Pero Este Claro Todos pasamos por ahí Yo también mandaba Fichas técnicas Claro No lo sabía Pero ahora que Conozco Que hay que estar De ambos lados Pendiente Y empatizar un poco más Te das cuenta Que Oye Mientras más información Clara Y sencilla Les dejas a tus clientes No quiere decir Clara En dos líneas Clara quiere decir Que ellos la puedan entender Sí Será Tendrás mejores oportunidades Tendrás muchísimas Mejores oportunidades Exacto Sí Este contenido Va a ayudar a nosotros En todo el ciclo De la venta Ok Hacer seguimiento También Yo siempre digo Que Tenemos que agregar Valor Y Una de las mejores maneras Para agregar valor Es enviar Contenido Y luego Hacer nuestro intento De seguimiento Actualmente Con mis clientes En que estoy Haciendo seguimiento Estoy invitando A ellos A Sales Experience Porque pues Ya Ya tenemos Mucho tiempo Hoy Pues estamos En los finales De septiembre Ok Entonces El evento Comienza el 21 de octubre Y Y la gente Le gusta Le gusta Ay muchas gracias Chris Por la información Incluso estoy Contextualizándolo Diciendo En este evento Tenemos Varios Expertos Diferentes Yo sé Actualmente Que tienes Retos Combinando Como el trabajo O liderando Un equipo Remoto Y también En la oficina Nuestro amigo Amancio Va a ser Como una charla Sobre las cuatro Claves Para liderar Equipos comerciales Híbridos Entonces Solamente Con esta charla Ustedes Van a aprender Tácticas nuevas Que pueden Implementar Para enfrentar Este reto Sí Entonces De nuevo Contextualizado Siempre Siempre Es importante Y Terminando Como todo Este tema ¿Cuál Es el Futuro El futuro Del contenido B2B Actualmente Estamos grabando Un podcast Ok Yo Yo creo Que los podcasts Sí Son el futuro Y también Chicos Les cuento Que con Un episodio De podcast Yo puedo Convertir Este episodio En un blog Y seguramente Voy a hacer esto Con este episodio Que estoy haciendo Con Karen Yo puedo Convertirlo En videos Cortos Para publicar En las redes Sociales En Instagram Y Facebook Y LinkedIn Yo puedo Hacer Algunos Otros Reels Más cortos De 30 Segundos Donde estoy Hablando De un tema Pues Súper 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 Específico Entonces Esto es otra Ventaja De los podcasts Que podemos Cortar Una sesión Que ya estoy Haciendo con Karen En varios Tipos De contenido Diferente Pero desde Tu perspectiva Karen ¿Qué ves Como Las partes Más importantes Las plataformas Más importantes Y el futuro De De contenido B2B ¿Dónde vamos? Bueno Vamos a que Cada día De verdad Esto va a ser Sabes que yo hice Una Un live Con compradores Y les pregunté Pasa la pandemia Todos estamos Curados Sanos El mundo Ya volvió a ser El mismo Ustedes van a Volver a recibir A los vendedores En su oficina Y me dijeron No hay necesidad Si nos hemos llevado Bien así ¿Por qué Lo vamos a cambiar? Entonces Eso quiere decir Que ellos se adaptaron A esta nueva Tendencia Se les facilita Mucho la vida Es más sencillo Para ellos Adquirir Generar reuniones Por videollamadas Y tal Entonces Si los compradores Van a Preferir Esta comunicación Digital Quiere decir Que nosotros Como vendedores Nos toca Esforzarnos Y terminar De aprender Esta forma De trabajo ¿Cuáles son Las plataformas? Bueno Dependiendo Del Rubro En B2B Honestamente A mí me gusta LinkedIn Me parece Que es una buena Plataforma YouTube Va a ser Bastante efectiva Por si En caso De que tengas Que hacer Demostraciones Más largas De tu producto Y los podcasts Honestamente También Están siendo Bastante efectivos ¿Por qué? Porque la gente Lo puede escuchar Mientras va en el carro Mientras está Cocinando Mientras está Incluso en el mismo Trabajo Puede estar Escuchando el podcast Entonces Esta forma De trabajo Estos canales De verdad Son Un camino Que van a tener Que empezar A recorrer Los vendedores Y ojo No tienes que empezar Teniendo los Equipos más Pro Para andar Por lo menos El podcast Yo he empezado O sea Con el mismo Micrófono De la Sí Mi primer episodio De podcast Fue con Con audífonos Normales Sí Los que No tienes que tener Nada Están escuchando En este momento Estoy mostrando En frente de mi cámara Mis audífonos El primer episodio Fue con esto Pues ahora Pues tenemos Pues buenos micrófonos Pero sí Comenzando Así Entonces No tienes que No tienes que tener Todos los equipos Más pro Para empezar O sea Hay aplicaciones Que te van a servir Para empezar Y arrancar Tus podcasts Sin tener que Pagar Incluso O sea De forma gratuita Así que Espacio hay O sea Forma hay Además Es lo más económico Del mundo Generar contenido De verdad Puedes empezar Con cero recursos ¿Sabes? Y eso Te ayuda Hay aplicaciones De edición De videos Que son maravillosas Para el que no sepa Editar videos Está súper fácil En el celular En shock Por ejemplo Que para mí Es una maravilla Te permite hacer Todas las cosas Y así como es Hay varias Que te van a permitir Hacer videos De calidad Así que La tendencia En B2B En contenido Es YouTube LinkedIn Podcast Y hacer videos Y estar allí Básicamente La tendencia La única La única La única forma De que esto funcione Es que estés allí Sí Genial Me encanta Y también Ese es mi enfoque Mi enfoque está en Podcast YouTube Y LinkedIn Porque LinkedIn Aún es Está dando Mucho alcance A las publicaciones Orgánicas ¿Ok? A través de las personas Compartiendo un post Comentando Dando like Y ahora En Facebook Instagram No es No es el caso Si quieres Llegar a muchas personas A través de Instagram Pues tienes que invertir En pauta ¿Ok? En ads Y yo veo Muchos Vendedores Cometer error De solamente Ser live Por ejemplo Un live En Instagram Porque el live Suena chévere Ya estamos conectando Tal vez Con un invitado Pero en muy poco tiempo Nadie va a ver Este contenido ¿Ok? Porque un live Tiene un alcance Y ya Tal vez Va a aparecer La grabación Pero LinkedIn Pero Instagram No va a mostrar Este contenido A nadie después Al menos Con YouTube Porque los dueños De YouTube Son Google Si yo hago Un podcast ¿Ok? Como lo que yo hice Con Joaquín Caravaggio ¿Ok? Se llama ¿Cómo manejar Objeciones de eventos? Yo creo Alguien va a buscar En Google ¿Cómo manejar Objeciones de eventos? ¿Y Qué va a aparecer? Un video Que yo hice Con Joaquín Y este siempre va a aparecer Siempre Boom, 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 boom Entonces siempre está ahí Siempre hay gente Bueno Visitando mi canal Consumiendo contenido ¿Ok? Mejorando sus ventas Y luego comiencen a seguirme En las otras redes sociales Entonces Este contenido Chicos De lo que Carmen está diciendo ¿Ok? Los podcasts Los videos ¿Ok? Si podemos publicarlos En YouTube Yo he usado LinkedIn Porque aún hay Muy buen alcance Con contenido orgánico Sí, también Esto es el futuro No tanto Siempre Selling Live Exacto Y tú sabes que Una de las palabras Más utilizadas En Google Es la palabra ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Exacto Es una de las más utilizadas ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo busco? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo? Entonces los títulos Para que sean atractivos Y salgan en los buscadores Es importante El El La El video Que tiene más vistas En mi canal de YouTube Es el que hice con Jairo Y dice ¿Cómo negocio Un comprador B2B? Sí Entonces claro Porque a lo mejor No es porque Bueno además que la entrevista De Jairo fue genial Pero es que es la pregunta Que se hacen los clientes Yo cometí el error Cuando empecé Que no sabía Y colocaba Entrevista a Jairo Ramos Sí Y me dijeron Nadie lo va a buscar Nadie lo va a buscar así Entonces coloca frases Que las piensa ¿Cuáles serían Dentro de la entrevista? ¿Qué es lo que dices? Que podría aclarar Una duda de alguien Y formula la pregunta ¿Cómo lograr? ¿Cómo hace? ¿Qué debes hacer para? Entonces hay otro Que también tiene buenas vistas Que dice ¿Cómo? ¿Qué hacer si el cliente No te responde En el primer correo? ¿Sabes? Entonces Porque tú sabes Que esa es la duda Que tienen los vendedores La gente está pensando eso Y buscan esto Exactamente Entonces cuando vayas A elaborar Tus contenidos en video Coloca General título Formulando la pregunta Que se haría Que lo responde tu video Sí O antes de Definir el título Podemos entrar A Google A YouTube Y por ejemplo YouTube Yo puedo buscar Ventes B2B Y luego Muchos videos Van a aparecer Y yo puedo Mirar el video Con los más vistas Y copiar el título ¿Ok? Sí Este título fue ¿Cómo vender En el mundo Business to Business? Entonces voy a hacer un video Y se llama ¿Cómo vender En el mundo Business to Business? Con mi perspectiva Obviamente Y luego Yo sé que Este es un Es un asunto Que Que funciona Dentro de De este De YouTube Fórmula de YouTube ¿Cómo se llama? Algoritmo Algoritmo Sí Exactamente Listo Listo Karen Pues Ha sido genial Hablar contigo Sobre la generación De contenido En el mundo Business to Business Entonces Antes de Certe La última pregunta Que hago Todos mis invitados Cuéntenos un poquito Dónde podemos Encontrarte En online Bueno Esto Mi página web Es www.karem.m karemtorres.com En YouTube Estoy como Karen Torres En LinkedIn Estoy como Karen Torres Igual pueden entrar A mi canal de YouTube En la portada Están todos los enlaces En mi LinkedIn De Karen Torres Están todos los enlaces También para mi canal De YouTube Para el podcast Para mi página web Entonces Estoy por todas partes Y obviamente Pendiente Tu ponencia En sales experience También Cuéntanos De que Obviamente Sí Vas a estar conmigo ¿Cierto? Sí Voy a estar contigo Voy a vender En continentes diferentes Y otra cosa es que Yo Yo vivo en Playa del Carmen Y Mis clientes Obviamente Como yo hablo Del sector industrial Aquí no hay Un sector industrial Establecido Entonces Yo Yo vendo A ciudades De acá de México Desde Playa del Carmen De hecho Una persona me decía Pero como Si tú vives En playa Me vas a enseñar A vender en la industria Y yo bueno Porque vendí muchos años En la industria Y lo que quiero enseñarte Es que no importa Que no estés físicamente En el lugar Puedes seguir vendiendo ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tengo la experiencia Porque tengo el conocimiento Y lo que quiero es enseñarte A llevar todo tu proceso A digital Las visitas Las hagas a nivel digital Ajá Entonces Yo vendo Desde Playa del Carmen A Ciudad de México A este Monterrey Que son ciudades Que tienen más industria Entonces Y vendo Bueno He vendido en Chile En España En Colombia Entonces No importa Donde estés Lo importante es Que tú Generes un contenido Que haga Que tu cliente Te entienda Y al final También Lo que yo vendo Es enseñar A las vendedoras A estar en digital Entonces Me permite Esa facilidad De poder estar Y poder hacerlo Desde cualquier parte Que es como Para mí Eso creo que es La mayor ventaja Entiendo también Que los vendedores Industriales Tienen que hacer visitas Eso es verdad Porque tienen que Ir a visitar Las zonas Hacer las inspecciones Pero todo el trabajo Previo Lo puedes empezar Descentado Desde tu escritorio Ahorita En este momento Por la pandemia Genial Entonces chicos Pendientes De este conversatorio Que voy a tener Con Karen Y yo creo que Con Blas Martínez También va a estar Con nosotros Hablando de Cómo vende En continentes Y en ciudades Diferentes Desde cualquier lado Del mundo Ajá Entonces Como es que Le dicen a los A los que andan Viajando Y haciendo contenido Este Los Los Digital nomads ¿Cierto? No sé Ajá Somos como una especie De nómadas digitales Genial Genial Listo Entonces Última pregunta Karen Antes de cerrar Si tuvieras la oportunidad De volver En el tiempo Y tener una conversación Con el Karen Torres Que solamente tenía 20 años ¿Qué te aconsejarías? A ver ¿Qué le aconsejaría? Que Que se mantenga Haciendo lo que Que siga creyendo En dónde va a llegar Porque sí lo va a lograr Que sí lo va a lograr Que tenga paciencia Porque no No la he tenido Ni la tengo Todavía mucho Pero que tenga paciencia Que las cosas Todas llegan Al final Todo llega Todo llega Y todo tiene solución Todo Todo se necesita Evita las preocupaciones Innecesarias Es cierto La paciencia Me encanta Gary Vaynerch Habla mucho de esto Y Vendedores Y emprendedores A veces Tienen muy poco Muy poco Queremos resultados Para ayer Quieren resultados Ya 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 Pero no Paciencia 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 Enfócate en el proceso Y vas a lograr Los resultados Que Que estás buscando Super Pues Muchas gracias Karen Por estar aquí Con nosotros Y Y todo el mundo Por escuchar De nuevo Si este fue tu primer episodio Recuerdas que hay un montón De episodios Pasados Con muy buen contenido Y finalmente Te invito A mi página Másventas B2B.com Donde puedes Inscribirte Totalmente Gratis En mi mini curso Ventas B2B Empezar a mejorar tus ventas De una manera Inmediata Y si te gusta El contenido Pues recuerda Que puedes Ayer a los otros Personas Por compartirlo Entonces Compártelo 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 Este contenido Chicos En las redes sociales En LinkedIn Instagram A través de WhatsApp Pueden compartir Un link De podcast O en YouTube Amigos Personas que Tienen que generar Contenido Vendedores del mundo B2B Emprendedores Empresarios Tal vez Personas que Si ya están Generando contenido Están buscando Algunos tips Para mejorar El impacto De este contenido A su público Objetivo Porque aquí Tenemos Muy buenos consejos Y de nuevo Les invito Al evento Sales Experience El 21 Y 22 De octubre Voy a dejar Un link Para inscribirte En los notes De este episodio Entonces Si estás En Spotify En iTunes Ok En YouTube Vas a encontrar Esto Si estás En mi lista Es decir Si ya has Inscrito En el mini curso Ventes B2B Incluso vas a recibir Correos En las próximas semanas Hablando Del evento Ok Y puedes inscribirte También Entonces Muchas gracias Nuevo Soy Chris Payne Experto En ventas B2B Y recuerda Es tiempo Para vender Diferente Sur spes Después Olven City Entre En 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 Gracias por ver el video.